Bueno, May, ahora vas a elegir a todos los que quieras que participen en esta constelación. Adelante. Ah, bueno. ¿Vos? Sí. José, Pablo, padre, mi papá, soy mi papá. May, escúchame, ¿me podés atender? Porque esta yegua de Débora nos va a ganar la apuesta. Yo necesito que me traigas, conocer un tipo. ¿Dónde estás, José? ¿En lo de las constelaciones? ¿Vos? Él es Francisco, que es mi ex. Si me llega a ganar la apuesta, yo te juro que me las corto. ¿Vos? Él es mi hermano, José Pablo, que es un inútil. Respondeme, May. Sí, totalmente, totalmente. Mi papá todo el tiempo mirando a otras chicas. Todo el tiempo mi mamá de espaldas negando. Ay, tal cual, con nueva consciente, totalmente igual que yo. ¿Dónde ven eso? ¡Leyate! Qué linda que sos. No me veas a dormir. Cierra los ojos, pero no me veo. Donofrio. ¿Qué? Hola, Ignacio. Hola. ¿Cómo te va? Escuchame, tengo que hacerte una propuesta. ¿Quién es? ¿Qué? Es una propuesta que a vos te va a copar. Tiene que ver con ensuciarse, con esto de... La cuestión es así. Escuchame. ¿Qué? Estoy laburando. Vale, déjame. Ya sé, pero me podés escuchar. Te va a gustar. Quiero organizar un papi fútbol. ¿Un qué? Un papi fútbol. Entre el personal de tierra y el personal de aire. Algo así como solteros, contracasados, pero entre nosotros. No, espera. Una cosa, vos tenés que estar fumando. Todo el tiempo fumando, 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 un pucho atrás del otro, porque mi mamá todo el tiempo fuma. Fumaba, iba a fumar toda su vida. No tengo recuerdos de mi mamá. Todo el tiempo fumando, 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 fumando sin parar. Francisco, escuchame al menos. No me interesa, Ignacio. Hablé con Donofrio y me dijo, esos giles no le ganan a nadie. Está convencido de que nos va a hacer pelota. Tenemos que ponernos fuertes, unirnos como nunca. ¿Eh? Hacelo por May. Por lo menos. Mi mamá siempre lo abraza a José Pablo. Nunca me abrazaba a mí, lo abrazaba siempre a él. Papá, papá, papá. Nunca decís nada, papá. Papá, mamá nunca me abraza a mí. Siempre lo abraza a José Pablo. Papá, despertate, papá. Dejá de mirar minas, papá. Donofrio, hablé con Francisco y me dijo textual, esos muertos de tierra no le ganan a nadie. ¿Cómo? Sí, así. Yo le dije, pero Francisco, para un poco. Bueno, nada. Te quiero decir, te planteo esto para que vos sepas que el tipo está muy convencido con este partido y que yo quiero que lo hagamos y quiero que vos participes y lo hagas sobre todo por mail. Mi mamá ama a José Pablo porque es igual a mi papá. Porque es un cínico, porque es un manipulador, porque es un mentiroso. Y yo repito el mismo patrón que mi mamá. ¿A qué te referís exactamente? Tenés que ponerle palabras para poder repararlo. Porque yo soy incapaz de amar a la persona correcta. Porque soy incapaz de amar a alguien que me haga bien y que me trate bien. Ay, me siento re bien. Gracias, ay. Ay, es un flash, Constellar, gracias. Pasá vos, por favor. Está buenísimo. No, 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 yo no. No, yo estoy haciendo una terapia seria, no. Yo me trato con el doctor Rinaldo. Estuve justamente esta mañana, estuve sesión, estoy bien, ¿no? Gracias. Anda, Moni, está buenísimo. Anda, aprovechá. No, 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 ya me conocés. A mí no me va a servir esto. Si vinimos hasta acá, dale, Mónica, no sé. No, está bien, pará, pará. Te va a hacer re bien. Bueno, yo te escuché. Adelante, por favor. A ver, ¿qué querés trabajar? Nada, yo estoy bien, estoy perfecta. Esta mañana hice terapia, estoy súper bien, súper liviana, súper genial. ¿Por qué no tratás el temita del enojo, Moni? ¿Sigo por mi papá? Pero está muerto mi papá, eh. No importa, elegí a alguien que lo represente. ¿Vos? ¿Sigo por mi mamá? ¿Vos? Ah, está mi padrastro también. Bueno. ¿Hace falta? ¿Vos? Ah, mi hermana. Bueno. Igual te digo, es hermana por parte de madre y es más chica que yo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, no te preocupes tanto por los detalles. Lo importante es que sepas a quién elegiste, quién representa a cada uno. Bueno. Ya estamos con el grupo, ¿sí? Ajá. Bien. ¿Qué hace tu mamá? No mucho. Teje, teje, teje y chupa. Yo no puedo ni mirarla. Hay algo que me frena, no sé, no podría ni acercarme. Bien, hace lo que tu cuerpo te pida, no te juzgues. Obvio, obvio que no puede ni mirarme. Si me odió toda la vida, lo único que hizo fue odiarme. Bueno, fíjate ahora, eh, estás enfrente de quién. En este momento. De mi hermana. ¿Tienes algo para decirle? No. No, a mi hermana ya le dije todo lo que tenía que decirle hace mucho tiempo que se lo dije y no tengo nada más para agregar. Bueno, pero algo debe haber, ¿no? Pero algo la trajiste. Yo no traje a nadie. Pero si le hablaras a ella, ¿qué le dirías? Que es una estúpida, le diría. Bueno, decíselo. Sos una estúpida. Sos una negadora. Sos una sorda por elección. Porque nunca quisiste escuchar nada de cómo era la vida en realidad. Te la pasaste haciendo dulce todo el tiempo. Dulce de batata, dulce de membrillo, dulce de ciruela, dulce, 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 dulce. Te vas a quedar toda tu vida haciendo dulce como una vieja chota. Ahí está. Ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí está. Mirá, mirá lo que hace. Ayudalo, dale. Ayudalo ese infeliz. Dale, ayudalo siempre, socorrelo, dale. Total, no te importa que nos cagó la vida a todos. Cagó a nuestra familia a él, ¿no te acordás? ¿Qué les hizo? ¿Qué te importa? Sí que importa. ¿Qué te importa? ¿Por qué viniste? Porque yo te quiero. ¿Por qué me querés? No sé. Dejá de ayudarlo, dejá de ayudarlo. Todo el tiempo lo ayudaste, todo el tiempo detrás de él, haciéndole los dulces que les gustaban. ¿No te das cuenta que es un monstruo que nos cagó la vida a las tres? Que nos mató en vida. Y yo que te quería y que te quería ayudar porque eras mi hermanita más chica que yo te quería con toda mi alma. Y vos no te dejabas ayudar porque lo defendías a él. ¡Idiota! Ay, te extraño, papá. ¿Qué sabemos de Laura? Nada. Hizo el noticiero, pero no contesta. Pablo me dijo que iba a ir a verla. ¿Qué dicen? ¿Vamos todas? No, mejor no. Conociendo a Lau va a ser peor. Que vaya Pablito. ¿Nos vamos juntos? Estamos esperando a ver qué nos responde. Laura no la podemos ubicar. Bueno, te espero. ¿Me espera que me cambie? ¿Cuándo no te esperé? Vivo para esperarte. ¿Crees que tenga un culo? Bueno, sí. No le ponga mucho dulcor a él. Dale. Bueno. Hey. ¿Te asomaste? Está lleno. Todo lleno. Está bien. Me alegro. ¿Cómo te fue con las constelaciones? ¿Cómo se llama constelaciones, no? Sí. Bien. Contá. ¿Qué tal es eso? Nada, nada. Una boludez, viste, qué sé yo, como... ¿Cómo te acordás? En los 80, todo ese tipo de terapia, ¿cómo se llamaba? Melo... Sí. ¿Cicodrama? Sí, sí. Igual. Sí, por eso que se arrastraban como medio como gusano y todas esas cosas. Igual, pero bueno, ahora está de moda esto, así que... ¿Y? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada, ahí, gritando, llorando, te abrazar con uno, con otro. ¿Lo hiciste? ¿Vos gritaste, lloraste? Sí, sí, hice todo. ¿Todo está todo? Bueno, si pudiste largar... Sí, pero igual, viste, era una boludez. Pero bueno, igual me hizo bien porque me ayudó a tomar una decisión que venía así. Me parece que me voy a ir a Rosario, Tano. ¿Vos te podés ocupar acá de todo, por un día o dos? Déjame que asimile lo de Rosario todavía. Me voy a ver a mi hermana. ¿Pero qué? ¿Pasó algo? No, no pasó nada, pero quiero... ¿Y qué te va a Rosario? Quiero poner en orden algunas cosas y eso. Y te tenés que ir a Rosario porque no la ponen en la esquina, ¿no? ¡Epa! Bueno, provecho. Vos sí que te das todo loco de tu salida, ¿ah? No, no, no. ¿El provecho no? ¿Qué? El provecho de Santa Rosa. Vení, por favor. ¿Yo? Sí. Sentate. Esto es una comida que yo organizo, a la cual te invito a vos como amigo, como compañeros de trabajo, para que disfrutes, no para hablar de trabajo ni de nada, solo para comer, relajarnos y charlar un rato. Bueno, muchas gracias. ¿Y a qué se debe tamaña cosa esto? ¿Por qué es? ¿Vos sabés lo que son las constelaciones familiares? No, claro, no. No sabés. No. Bueno, las constelaciones familiares es una técnica que descubrió un alemán, o no sé si es belga o no, no me importa de dónde era este señor, por la cual uno, con unos ejercicios que te hace hacer, vos descubrís patrones, modelos que repetís que no te pertenecen a vos, sino que te pertenecen, como que uno arrastra durante toda la vida. Qué interesante. ¿Y vos qué tipo de patrones repetís? Y yo repito el maltrato. Yo elijo mal, ese es el patrón que yo repito. Como que siempre elijo al que me maltrata, al que me humilla, al que me miente, al que me engaña, al que me hace sufrir. ¿Y cuánto te sabudieron para decirte esto? Yo te vengo diciendo hace meses, perdón. Al que me hace mal, al que no me quiere, al que no debo va. Claro. En eso estoy, ¿viste? En tratar de cambiar. Claro, está bueno. Porque vos también me elegiste y ahora me cuento un poco. Todo el tiempo, ¿no? Uno está eligiendo, todo el tiempo. Es imposible no elegir. Uno elige bien, elige mal, elige más o menos. Elige hasta el que no elige. Elige no elegir. Elige, yo ahora elijo, ¿cuál como? El rosa o este color salmón. Voy con el salmón, ponele. Se me rompe. Voy así. Elijo, no puedo con esto, elijo agarrarlo con la mano. Se elige. Se elige, yo estoy en eso, don Alfredo. Dime. Estoy en eso. Yo también elegí. A Ivana elegí.